Solo el 3% de toda el agua es dulce, por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida, no tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. 104.1 FM, Radio Universidad. La realidad, vista desde la perspectiva académica y de la extensión universitaria. Bienvenidos a su programa, Universidad y Sociedad, Ciencia, Cultura y Conocimiento. Una producción de la Coordinación General de Extensión Universitaria. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, muy bienvenidos a su programa, Universidad y Sociedad. La visión de la realidad desde la perspectiva académica. Un espacio abierto a la discusión y debate científico, con el objetivo de difundir la ciencia y conocimiento a toda la comunidad, como parte de la labor sustantiva universitaria. Enviamos un cordial saludo a toda nuestra universidad en este inicio de semestre, por supuesto también a todas las universidades aquí en el país y en el mundo. También un afectuoso abrazo a todos los estudiantes, todas las estudiantes que ya están próximos a retornar a las aulas. Bueno, disfruten todavía de estos días que quedan del verano y los esperamos aquí en su universidad, la que será su casa por este periodo de preparación para el mundo. Les saluda con mucho gusto Saida Morletilla, titular de la producción original de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Escúchenlo todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio Universidad, en el 104.1 FM en Saltillo, 89.5 FM en Torreón, www.guadecradio.com, en aplicaciones digitales de streaming y también en la transmisión simultánea en nuestra página de Facebook, donde usted encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Hoy agradezco el enlace y doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor en Antropología, Raimundo Padilla Lozoya, autor o coautor de cinco libros, cuatro videodocumentales, también escritor de más de 170 capítulos de libros, artículos de difusión y divulgación. Ha impartido ponencias y conferencias nacionales e internacionales. Es parte del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, presidente de la Comisión de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, y representante del colegio en el estado de Colima. Nos enlazamos hasta allá, hasta el bello estado de Colima. Además de representante de Radio Epicentro, también allá en Colima, y su amplia experiencia incluye docencia, dirección de tesis e investigación SNI nivel 1. Muy buenas tardes, doctor Raimundo. Muchas gracias por el enlace. Bienvenido. Buenas tardes, doctora Zayda Morlet. Qué placer de verdad estar con ustedes en su programa Universidad y Sociedad. Los saludamos con mucho gusto desde acá, desde la Universidad de Colima, específicamente desde la Facultad de Letras y Comunicación, donde tienen su casa, y siempre será un placer recibirles, aunque sea a distancia, por este medio. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Así es, justamente es el trabajo, ¿no? El ser, pues, puente, ¿no? Ser vía para unirnos todos en el conocimiento, a pesar de la distancia física, no así, porque ya hemos descubierto que gracias a la tecnología, pues ya no hay barreras. Y bueno, pues, yéndonos ya, 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 de lleno al tema del día de hoy, pues bueno, vamos a contextualizar un poco, justamente retomamos, porque bueno, pues es deber universitario y además también prevención. Todavía estamos en periodo vacacional, donde ocurren lamentablemente, pues, un repunte de accidentes, ¿no? Donde aumentan los riesgos, y bueno, pues, es por eso que en el estudio del riesgo y del desastre, particularmente asociado con las amenazas de origen natural, ha ocupado nuestra atención, ¿no? Pues científicos, estudiosos, provenientes de distintas disciplinas, desde hace ya, pues, bastante tiempo, están enfocados al estudio de estos fenómenos. Sociólogos, antropólogos, por supuesto, geólogos, han puesto enfoques y han diseñado metodologías y han sugerido el uso de herramientas variadas para acercarnos al tema y a las problemáticas derivadas del mismo. A esto, pues, una visión más global, la perspectiva histórica para el estudio social del riesgo y del desastre ha constituido una preocupación más reciente. Además, bueno, pues, de que es deber de informar y obtener todos estos datos que nos ayuden a mantenernos en alerta, mantenernos con la visión de que podemos prever, ¿no?, gestionar el riesgo, reducirlo, pero que también, ¿no?, debemos tener un nuevo lenguaje para darlo a conocer. Ya los términos, obviamente, han cambiado el lenguaje en los medios, ahorita en las redes sociales, ha cambiado mucho y también es deber, pues, bueno, saber cómo vamos a dar a conocer toda esta información, pues, de manera cómoda, de manera eficaz y, por supuesto, pues, teniendo el alcance y el impacto. Ya está nuestro invitado, pues, ahondará, ¿no?, más en esto. Pero para comenzar, doctor Raimundo, haciendo un recorrido, ¿no?, histórico, podemos diferenciar, ¿no?, podemos hacer esta diferenciación entre cómo se hacían las referencias, incluso decíamos desastres naturales, ya sabemos que el desastre no es natural, ¿no?, está construido y hay una serie como de situaciones y de ahí de condiciones que derivan en un desastre, empieza por riesgos, empieza por la vulnerabilidad. Pero, bueno, pues, hagamos una diferenciación, ¿no?, cómo se referenciaba, cómo se historiaba el desastre anteriormente y, bueno, cómo podemos traerlo a la actualidad. Bueno, pues, mira, hay que hacer un poco de historia, como bien lo señalas tú, para entender cuál ha sido el desarrollo o la evolución de los conceptos. Los conceptos están vinculados a ciertas teorías, ¿sí?, por ejemplo, las que están relacionadas con la física, con la geografía, con la sociología, con la antropología, y en cada una de ellas existe una evolución. Los conceptos nunca son estáticos, siempre están de manera flexible, en movimiento, transformándose, siempre están vinculados a contextos específicos, concretos y, a veces, a contextos muy amplios, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, vemos el cambio de lo que significaba amenaza antes de la COVID y lo que significa amenaza durante la COVID y cómo ahora está cambiando ese concepto de amenaza por otros peligros más importantes que consideramos amenazantes, incluso por encima de la COVID. En muy poco tiempo ha ido cambiando la percepción relacionada con un mismo concepto. Pero lo que tú mencionas de manera muy específica, de diferenciar con mucha claridad qué es un fenómeno natural y qué es un desastre, es clave. Y tiene, pues, ya más de tres décadas que se reflexiona al respecto. Desafortunadamente, pues, no ha permeado en todos los niveles institucionales y educativos como nosotros quisiéramos desde hace años, que se entendiera plenamente esta distinción entre el fenómeno natural, el huracán, por ejemplo, o el sismo, el tsunami, ¿sí? Incluso, pues, todas las epidemias que están vinculadas a algún virus, ¿sí? Que, pues, no deja de ser parte de la naturaleza. Es el caso de las tormentas eléctricas, la caída de un meteorito. En fin, todos estos fenómenos o manifestaciones naturales son muy distintas al desastre. El desastre, desde cada perspectiva o desde cada enfoque teórico, pues, es algo distinto. Para los economistas, por ejemplo, es un suceso que genera muchos daños, principalmente económicos y pérdidas humanas, daños materiales, porque esa es su perspectiva, es muy materialista, ¿sí? Sin embargo, para otras ciencias, por ejemplo, la antropología, pues, puede entrañar otros elementos que están involucrados, como pueden ser las afectaciones que se tienen posteriormente al impacto de un fenómeno natural, pero que están, pues, alterando toda la cotidianidad de múltiples maneras y que afecta también el estado anímico o el estado emocional, la sensibilidad de la sociedad y la forma en cómo se van ajustando a las nuevas condiciones que les plantea el escenario. Y la historia, por su parte, también identifica que un desastre, pues, es el resultado de un largo proceso en el que poco a poco, como tú también lo mencionabas, se fueron creando condiciones de riesgo que mal manejadas devienen en este desastre. Y a qué llamamos desastre, pues, no solamente a la pérdida de vidas humanas y daños materiales, sino al resultado de toda una serie de factores que están vinculados con distintas vulnerabilidades y con factores que hicieron, pues, susceptible de daño a una sociedad y que se representan a través de cambios importantes para esa comunidad, que pueden en ocasiones generar un desplazamiento de una sociedad, un cambio político incluso muy importante, la caída, por ejemplo, de un modelo político o económico, las transformaciones que ocurren en una sociedad a nivel incluso de relación con un fenómeno natural que antes no era peligroso, como puede ser un río, pero que después de ciertas afectaciones, pues, se distancian de él, reubican su población y eso nos ayuda a entender por qué ahora viven en otro espacio. Y es un poco la historia que han contado varios autores, por ejemplo, ahorita me acuerdo de un autor, historiador francés, Alain Muset, que tiene un libro que se dedica a analizar las distintas reubicaciones de las ciudades históricas en Latinoamérica, o lo que ahora llamamos Latinoamérica, y cómo han ido cambiando su ubicación a partir de distintos acontecimientos desastrosos, ¿sí? Que algunos sí están relacionados plenamente con fenómenos naturales, como el detonador de las condiciones ya vulnerables que se tenían, pero en otros casos no, y fue necesario reubicarlos, ¿no? Entonces, el desastre no solamente está asociado a fenómenos naturales, sino también a, pues, movimientos sociales, ajustes sociopolíticos, a veces incluso culturales, que en ocasiones no resultan favorables y, pues, se presenta esta condición lamentable. Cuando en general decimos es un desastre, bueno, pues también cuando se superan ya las capacidades locales para enfrentar la situación, entonces se requiere del apoyo exterior, ¿sí? Se requiere desplazarse a otro espacio, se requiere intervención de autoridades como, por ejemplo, en la colonia, o sea, en el virreinato, en la colonia para algunos países, en virreinato para nuestro caso, cuando tenían que participar autoridades como los virreyes o los reyes con apoyo para resarcir los daños que ocurrían en una localidad ante las afectaciones de un fenómeno, ¿no? Puede ser un río en una inundación o un sismo, por ejemplo, como ha ocurrido en muchas ciudades, y entonces la intervención externa, pues, era fundamental para darle continuidad. Y a nivel local, pues, también hay ajustes que se tienen que hacer. Las personas, aunque el éxodo siempre ha sido una opción para muchas comunidades, pues, las personas normalmente tratan de quedarse en el mismo espacio, tratan de no desplazarse tanto si cuentan con las condiciones adecuadas para vivir, salvo muy pocas ocasiones, están mudando demasiado las poblaciones, sobre todo antes que no había tanta población, ahora es más difícil ya desplazar un grupo, sin embargo, tenemos unos altos indicadores de movilidad interna asociada a cambio climático y a desastres todavía, pero antes, por ejemplo, era más fácil que se desplazaran los pueblos, porque había mucho nomadismo, entonces, pues, era lo común, era lo usual, ¿sí? En Baja California, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, me di cuenta de estos grupos nativos, este, huaycuras, cochiníes, que duraban un periodo del año viviendo en las playas, ¿sí? Muy cercanos al mar, aprovechando todos los beneficios de estar ahí, con techos muy sencillos, construidos con materiales muy ligeros, naturales, pero que sabían perfectamente cuando se acercaban los huracanes y entonces cambiaban de residencia y se iban a vivir a las cuevas que están en las serranías, ¿sí?, o esconderse entre las serranías al cobijo de los árboles para resistir los vientos intensos de los huracanes. Entonces, cambiaba su dieta, cambiaban sus actividades, etcétera, pues, no eran ingenuos del poder que tenían los huracanes. Sin embargo, ya con la llegada de los jesuitas en el siglo XVIII, pues, cambia ese modelo de estilo de vida, los obligan a volverse sedentarios, a construir viviendas, pues, resistentes para los europeos a los huracanes, aunque no los conocían bien, y eso generó, pues, lamentables tragedias que causaron la pérdida de vidas humanas porque, pues, no fueron lo suficientemente resistentes los materiales para construir misiones y viviendas que fueran sedentarias o que les propiciaran el sedentarismo, desarrollarse localmente como pueblos. Y poco a poco, pues, fueron haciendo ajustes también a sus modos constructivos. La investigación de tesis doctoral se enfoca en estas prácticas adaptativas, les llamamos en antropología, que permiten a las sociedades, pues, encontrar formas para vivir en distintos espacios a pesar de las condiciones adversas del entorno. Entonces, cómo van construyendo sus viviendas, dónde construyen las viviendas, con qué orientación, con qué materiales, con qué técnicas, cómo le hacían antes que no hubiera clavos, ni metal, ni herramientas, ni máquinas, ¿sí? Cómo le hicieron, cómo fue posible que se desarrollaran sociedades en contextos muy peligrosos por los fenómenos naturales que se presentan ahí. Entonces, todo un tema, la verdad, hay muchísimo por platicar sobre eso y, bueno, de eso han dado cuenta muchas investigaciones de distintos colegas enfocados en diferentes fenómenos, ¿no? Hay toda una línea de historiadores que se dedican a analizar las epidemias y sus impactos sociales. Hay otro grupo de investigadores que se dedica a estudiar sismos y las repercusiones sociopolíticas, culturales, incluso, que tienen. Otros se dedican a tsunamis, otros se dedican, por ejemplo, a tormentas eléctricas, otros a la actividad eructiva del volcán. Hay antropólogos, historiadores con mucha trayectoria ya dedicados a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, Julio Glockner, ¿no?, que tiene varios libros relacionados con las tradiciones culturales vinculadas a los volcanes de México, específicamente al Popocatépetl, y que nos permiten conocer esa relación sociocultural de los grupos asentados en las bases de los volcanes, el Estacíhuatl, el Popo, ¿sí?, y que, pues, son la base de su cosmogonía, pero también la base de su desarrollo, y que no se entiende de otra manera su desarrollo, sino es a partir de los beneficios que obtienen ahí y del manejo del riesgo que realizan. Ellos antes no sabían de riesgo, ni de amenaza, ni de vulnerabilidad. Esa es una conceptualización que nosotros hemos ido desarrollando al paso del tiempo con base en estos encuentros teóricos, debates disciplinarios entre colegas de diferentes enfoques de distintas disciplinas, y que debatimos qué es la resiliencia, qué es el riesgo, qué es la amenaza, qué es el peligro, ¿sí?, y poco a poco se ha ido construyendo un marco teórico enorme, que afortunadamente está vinculado ahora a instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres o la Coordinación Nacional de Protección Civil, y los han integrado a herramientas operativas que permiten aprovechar el conocimiento histórico para representar las condiciones de riesgo actuales. Es el caso, por ejemplo, de los atlas de riesgo que no se pueden construir, o atlas de peligros que no se pueden construir sin la evidencia histórica de lo que ha pasado en esos lugares, y para eso es fundamental el trabajo de los historiadores y antropólogos de desastres. Vaya que, bueno, pues, en todo este estudio, ¿no?, y pues recorrido histórico de los desastres, creo yo, doctor, que como que nos tomamos mucho tiempo, ¿no?, como sociedad, como profesionales, en darnos cuenta que había que voltear hacia las personas, ¿no?, hacia la comunidad. El estar, el entender, ¿no?, que es que el riesgo, bueno, pues sí, es una serie de factores, ¿no?, que implica la vulnerabilidad, implica, pues, la exposición, el riesgo, pero también implica la construcción, o sea, la cuestión antropológica, ¿no?, qué es lo que hace la comunidad, cómo se prepara, si es que está o no preparada, porque todavía, no sé, hasta los ochentas, noventas, la atención en cuestión de desastres, ¿no?, era precisamente eso, era reactiva, ¿no?, era estar preparados por si, hacia explosión del volcán, por si llegaban los huracanes, y para atender, ¿no?, para hacerlos, poner los albergues, hacer una colecta, pero hasta hace poco tiempo realmente, y bueno, pues gracias a todos estos estudios, y gracias a las nuevas normativas internacionales, y a la cuestión un poco más global, nos hemos dado cuenta que no es estar preparados por si, para cuando después, ¿no?, de que pase el asunto, debemos estar preparados desde antes, debemos construir nuestra propia seguridad, ¿no?, gestionar nuestra propia seguridad, y en esa medida ir reduciendo un poco los riesgos. Sí, hace falta todavía en nuestro país enfocarnos en la gestión del riesgo, en lugar de solamente realizar gestión de la emergencia, lamentablemente, pues en nuestro país, a pesar de toda esta larga historia de desastres que se han presentado a lo largo de la historia de nuestro país, y no es privativo de México, ¿no?, sino también los países de Latinoamérica en general, y entre ellos, también hay que decirlo, aunque nos cueste trabajo creerlo, pero nuestros hermanos latinoamericanos siempre han señalado que México es de los países más avanzados en materia de gestión de riesgos, por increíble que nos pueda parecer algunos, pero en general, en los países latinoamericanos, pues sigue todavía perdurando el enfoque de atención de la emergencia, más que el enfoque preventivo, ¿no?, las instituciones están preparadas para atender, para responder la emergencia, ¿sí?, una vez que se presentan estos daños, ¿sí?, en lugar de trabajar de manera, pues, más transversal en la perspectiva preventiva, ¿no?, porque todavía no encuentran cómo generar esos vínculos entre las distintas instituciones, por ejemplo, de un mismo gobierno, para tener un enfoque preventivo, ¿no?, no hay diálogo, por ejemplo, entre las distintas secretarías de desarrollo urbano, con la de economía o hacienda, ¿sí?, con la de ecología, por ejemplo, y protección civil, eso lo estamos viendo, entonces, hay lugares, como yo hablo, por ejemplo, que más conozco aquí en Colima, donde se hace la planeación del desarrollo urbano de un municipio y nunca se invita a protección civil a estas reuniones para que cuenten qué es lo que recomiendan, en qué zonas les parece que se han presentado más inundaciones y, por lo tanto, ahí no se tendría que construir, en qué lugares pueden encontrarse fallas en el subsuelo, ¿sí?, que pueden acelerar la percepción o la intensidad de un sismo, ¿sí?, y se les considera como personas que se dedican solamente a la atención de la emergencia, que no tienen, y creen que no tienen nada que ver con la planeación del desarrollo de las ciudades, el desarrollo urbano, sin embargo, es todo lo contrario, en realidad, pues, tiene que hacerse esa labor de planeación con mucha anticipación, tomando en cuenta los conocimientos de distintas áreas para que se haga realmente un trabajo transversal, sin embargo... ...se dedica solamente a atender las crisis y emergencias, entonces, hay que trabajar mucho todavía, la historia de los desastres en nuestro país no excluya a ningún estado de nuestro país. Sí, las epidemias ahora nos quedó bastante claro que abarca todo un país y que abarca incluso a todo el planeta y a toda la raza humana una misma amenaza, ¿no?, y que todos somos vulnerables de distinta forma, pero al mismo tiempo, pues, se desveló la condición en la que se encontraban los sistemas de salud, también la condición física de los humanos, y nos dimos cuenta, pues, que no estábamos haciendo las cosas adecuadas y, sobre todo, que no estábamos preparados, que no teníamos un plan preventivo para enfrentar una contingencia como esa. Desde ahí vino tantísima improvisación. Y algo similar ocurre en mayor y menor medida, pues, de acuerdo a las capacidades de cada una de las entidades y de su personal en materia de protección civil, ¿sí? Si no tienen una perspectiva preventiva, pues, entonces... Universidad y sociedad. En un momento regresamos. Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Temperatura 32 grados. El sistema universitario de radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Bien Fincamos el Saber, transmite en saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, la cultura universitaria en el cuadrante. El grupo de rock más influyente de nuestra era. Ven y disfruta con nosotros del paraíso poético musical de los Beatles en tu programa Octopus Garden. Con José María González Lara, todos los sábados a las 5 de la tarde, aquí, en Radio Universidad, el espacio de tus ideas. Explorando el universo. Un espacio en el que hablaremos de ciencia, tecnología, historia, astronomía y muchos temas más. Hoy, en Explorando el universo, aprenderemos sobre estructuras geológicas, los volcanes. Para contarnos de ellos, nuestro reportero Benjamín está listo para informar. ¡Hola! Como Eli mencionó, hoy les hablaré sobre los volcanes. Y antes que cualquier cosa, es necesario decir que es un volcán. Un volcán es una montaña o cerro que tiene una apertura por la que pueden escapar materiales gaseosos, líquidos o sólidos desde el interior de la Tierra. Cuando se produce actividad en un volcán, se dice que el volcán está en erupción. Benjamín, ¿qué puedes decirnos sobre la estructura de los volcanes? Pues verás, los volcanes se componen de cuatro partes. La cámara magmática, que es donde está almacenada la roca fundida. La chimenea, que es el conducto por donde asciende la lava. El cráter, que es la parte del volcán por donde los materiales son arrojados al exterior. Y el cono volcánico, que está formado por la ceniza y la lava de erupciones anteriores. Aquí termina mi reporte. Gracias, Benjamín. Sin duda, la naturaleza es impresionante y aprender de ella es importante, pues estamos rodeados de ella. No se pierdan la próxima cápsula de Explorando el Universo, un espacio en el que hablamos de ciencia, tecnología, historia, astronomía y muchos temas más. Sigan escuchando Radio Universidad Audioactiva, México es uno de los países con mayor variedad de plantas y animales. Soy el bisonte. Soy el animal terrestre de mayor tamaño en México. Viví en grandes grupos llamados manadas, que caminaban por todo el norte de América. Actualmente los grupos son pequeños y vivimos en áreas reducidas. Me alimento de pasto. Cuando se acerca algún depredador a intentar comerse algún bebé, los adultos lo protegemos. De las 4,400 especies de mamíferos que existen en el mundo, más de 500 especies viven en nuestro país. Conoce la riqueza natural de México. Visita www.biodiversidad.gov.mx Portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio. ¿Sabías que tú formas parte del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Quién? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Y yo también? Sí. Nuestras decisiones están hechas para ti. Para que tú vivas en un Estado con gobernabilidad. Para que las autoridades que nos gobiernan estén legitimadas por el voto. Para que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense. Tú eres nuestra motivación. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Un tribunal cercano. Acércatex. 104.1 Radio Universidad. Universidad y sociedad. Continuamos. El ingenio humano y el maravilloso mundo de la ciencia al alcance de todos. Las neuronas son células microscópicas que forman el sistema nervioso de los seres humanos y animales. Comunicadas unas con otras. Logran miles de conexiones que forman complicadas redes por las que viajan los impulsos nerviosos regulando la actividad rápida del cuerpo. Tan solo el cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Curiosamente, una cantidad similar al número de estrellas con que cuenta la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila pone la ciencia al alcance de todos. En el bien, fincamos el saber. Gracias, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Universidad y Sociedad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por el 104.1 FM en Saltillo, 89.5 FM en Torreón, www.wadecradio.com y en la transmisión simultánea en nuestra página de Facebook. Les saluda de nueva cuenta Zayda Morletilla, titular de este espacio, agradeciendo el enlace al doctor en Antropología Raimundo Padilla Lozoya, hasta allá, hasta la Universidad de Colima, con quien durante el primer bloque comentábamos sobre la importancia de entender el fenómeno del riesgo, así como actuar en previsión. Y es que la verdad que la responsabilidad del autocuidado y pues de la preservación recae en todos los actores sociales, gobiernos, instituciones, las ONGs, las agencias de ayuda humanitaria, los voluntarios, los estudiantes, todos, todos tenemos un papel relevante en el cual debemos pues trabajar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Lo principal, estar bien informados, tener bases de datos actualizadas, tener, por supuesto, los sistemas de alerta temprana, contar con canales oficiales y pues especializarnos, especializarnos en cómo comunicar y cómo facilitar, cómo darle esta información a toda la población, hacerla llegar, que ese es un trabajo también complicado a veces, ¿no? Hay comunidades en donde no llega toda esta información. Pero bueno, para esto platicamos con el doctor Raimundo Padilla y antes, antes, permítame, porque se me está de pronto olvidando, comentarle que acabamos de escuchar la participación, la ciencia al alcance de todos, es una cápsula de difusión, precisamente con este objetivo, componer la ciencia al alcance de todos en un lenguaje sencillo, tendremos algunas cápsulas de divulgación al respecto. Pero bueno, doctor Raimundo Padilla, los oye en este sentido, en poder divulgar, ¿no? En poder hacer llegar, bajar toda esta información, toda esta investigación que usted ya nos comentaba, hacia la comunidad y poder de esta manera mantenernos informados, mantenernos actualizados, pero sobre todo mantenernos en conciencia de que podemos actuar antes, ¿no? Podemos trabajar en prevención. Sí, es bien importante lo que estás señalando porque también nos hemos dado cuenta cuando vamos a las comunidades en este trabajo antropológico de campo que implica hacer observación, hacer entrevistas, nos damos cuenta que aunque las comunidades conviven con distintos fenómenos naturales, en muchas ocasiones no conocen las características físicas del fenómeno. Entonces, por ejemplo, en entrevistas que he realizado en Colima, en Nayarit, por ejemplo, o en Baja California, las personas tienen percepciones muy diferentes. Les pregunta uno adultos mayores, por ejemplo, casi siempre entrevisto a adultos mayores con una edad superior a 65 años, 70 años, les digo, oiga, ¿por qué cree usted que ocurren los huracanes? Y sorprenden las respuestas porque a veces dicen, pues será cosa de Dios, será cosa del diablo, son cosas del mar, o sea, dices, ¿cómo es posible que la sociedad, una comunidad que convive con huracanes todos los años, no conozca las características físicas del fenómeno y por lo tanto, pues también construyen sus viviendas muy expuestas y por lo tanto, también luego se ven afectados cuando se presentan inundaciones importantes. No es así con toda la gente de la comunidad, hay personas que sí van aprendiendo de la experiencia, que les dejan los acontecimientos lamentables y entonces buscan dónde construir de manera adecuada, con mejores materiales, con una mejor orientación, reforzar sus viviendas, etcétera. Pero en general, pues también es importante decirlo que las autoridades tienen que incrementar su labor de difusión. Uno de los objetivos que plantea el marco de Sendai es que aprendamos a conocer los peligros y el riesgo con el cual estamos conviviendo y cuáles son los peligros a los cuales está asociado ese riesgo y en ese sentido, pues Protección Civil apenas normalmente se da abasto solamente a estar informando lo que ocurre al día a día en las páginas de Internet o de Facebook, que atendimos este incendio, que un enjambre de abejas, que un derrumbe por este lado, un accidente automovilístico, la violencia organizada ahorita, que asesinaron, etcétera, y también les toca cubrir esa actividad que se ha sumado al trabajo enorme que ya realizaban para atenderlo relacionado con fenómenos naturales, entonces no se dan abasto, entonces, ¿qué he recomendado yo en los cursos que he dado, por ejemplo, de comunicación de riesgos? Pues nosotros tenemos la hipótesis o tu servidor tiene la hipótesis de que si generamos más información sobre los peligros locales con mejor calidad obviamente en distintos formatos y se la acercamos a un mayor número de población, pues la sociedad va a adquirir un mejor conocimiento y va a tomar mejores decisiones sobre dónde va a construir su vivienda, es decir, ahorita muy pocas personas cuando piensan en construir o en comprar un terreno, muy pocas personas dicen voy a consultar el atlas estatal de mi entidad de Coahuila, vamos a pensar en Coahuila para ver en qué zona me conviene más construir que no sea inundable, porque ustedes también tienen problemas de inundaciones o donde se presentan tornados incluso, el caso, por ejemplo, de Ciudad Acuña que ya tuvimos ahí un acontecimiento importante, entonces muy pocas personas consultan esas herramientas que están construidas con información histórica pero también con información técnica con base en acontecimientos, entonces lo más común es que si ocurrió un desastre en un lugar asociado a un fenómeno pues se va a repetir ese fenómeno, lo ideal sería que no se repitiera el desastre, pero muy pocas personas piensan en esa perspectiva preventiva para consultar las herramientas, ¿por qué? Pues porque muchas ocasiones ni siquiera saben que existen esas herramientas y que están disponibles para el público en general, entonces las autoridades tienen que incrementar esa labor de difusión de las herramientas públicas que existen como el Atlas Nacional de Riesgos que cuenta con información muy buena y que está accesible para todo el público que se consulte a través de la página de la Secretaría de Gobernación o el Senapred también incluso, pero con que pongan en Google Atlas Nacional de Riesgos pueden ingresar y pueden consultar los peligros que son relacionados con las distintas entidades de nuestro país y de manera muy puntual con los municipios y les genera indicadores de población de zonas donde es más susceptible a inundación, zonas que son más susceptibles al movimiento por sismos y porque se presenta una mayor aceleración del suelo cuando se presentan sismos tectónicos, zonas donde existen volcanes y en fin distintos peligros que existen en nuestro país porque en todo nuestro país hay peligros que tenemos que hacer pues aprender a convivir con ellos y para eso pues sí es importante generar toda esta información ¿no? buscar cuáles son los antecedentes históricos que se han presentado en la localidad o sea sería ideal que las personas conocieran qué ha ocurrido incluso en su colonia ¿sí? sobre todo ahorita que hay bastante migración por temas laborales pues la gente por ejemplo en el caso de Baja California se asientan en el cauce de arroyos que para ellos son espacios secos porque dicen aquí es desierto en Baja California voy hablando de Baja California Sur específicamente por ejemplo del Vado Santa Rosa en San José del Cabo donde hay más de 600 familias y que están asentadas en el cauce del río San José y que por lo tanto cuando se presenta el huracán pues se viene el deslizamiento se viene una crecida desde la sierra arrastrando todo lo que encuentra a su paso y el arroyo se transforma y tiene más de 6, 7 metros de altura el cauce y tiene cerca de 2 kilómetros de ancho entonces se lleva todo lo que encuentra en su paso y ya no ha ocurrido desastres ahí han costado la vida a más de 300 personas sin embargo pues al año siguiente o a los 5 años vemos que ya empiezan a acercarse otra vez y a los 10 años ya tienes ahí 40, 50 familias con la aprobación de las autoridades que ven beneficio ahí a través de votos políticos y les facilitan el transporte público el alumbrado servicios médicos en fin incluso hasta construyen sus viviendas con las lonas que utilizaron las campañas políticas entonces pues eso es una corresponsabilidad muy importante entre lo que tiene que hacer la autoridad en materia de difusión y también la conciencia de la población para ser autopreventivos nunca habrá un funcionario de protección civil por cada familia eso es imposible tenemos que generar una sociedad más autopreventiva así como yo lo he dicho también en algunos congresos así como el celular se introdujo en nuestra cultura hasta el baño va la gente con el celular en la mano y lo está consultando pues así hay que introducir la prevención en nuestra cultura o sea pensar en consultar el atlas de riesgos antes de construir o antes de comprar un terreno en una zona pensar por ejemplo en cuáles son los peligros que se encuentran en nuestro entorno antes de decidir vivir en ese lugar y si vas a vivir en un lugar donde sabes que hay un peligro pues entonces investigar qué características constructivas requieres para que no te vaya a causar daño ese fenómeno que ya sabemos que históricamente se presenta en ese lugar justamente es esto doctor estoy ahorita dirigiendo una tesis sobre percepción del riesgo una tesis de maestría precisamente de la escuela allá de Chiapas de la escuela nacional y es sobre percepción del riesgo de los habitantes aquí en Saltillo al sur hay muchas placeras lógicamente cuando se instalaron pues no había tanta población o no había tantas viviendas sin embargo eso ocurre con el tiempo usted ya lo comentó nos empezamos a multiplicar hay necesidad de construir más vivienda de poner más comercios más escuelas y entonces en este sentido la percepción del riesgo tiene un componente de lo que es alrededor del riesgo mismo de la información de saber que está ahí dos o tres gaseras muy cercanas a mi domicilio pero también tiene el componente personal a lo que voy es que este en ese sentido del cuidado y la autoprotección tiene más más que ver con la cuestión cultural con la cuestión educativa la cuestión informativa las decisiones personales que cada quien toma que con el riesgo mismo claro claro sí y también los académicos tenemos ahí una labor importantísima ojalá que estén escuchando algunos profesores pero yo me he encontrado yo soy muy promotor de la gestión integral de riesgos de desastres y me he encontrado con que a colegas profesores les cuesta mucho trabajo vincular sus disciplinas por ejemplo la lingüística las letras la política la economía con los temas de gestión de riesgos o sea no saben cómo vincularlo piensan como que es tema solamente de protección civil esa parte sí es así o sea si tú das una clase de economía muéstrales a estudiantes a tus estudiantes cuáles son las condiciones de riesgo sí que ponen en riesgo la estabilidad económica de la localidad cuando se presenta un huracán cuando se presenta una inundación cuánto pierde una familia cuánto patrimonio económico o este de vivienda se pierde en una inundación a nivel familia a nivel colonia a nivel municipio a nivel estado a dónde se van esos recursos cómo se tienen que destinar recursos de un área para resarcir los daños cuántos hubieran ahorrado si hubieran prevenido de manera eficiente el costo de atender las emergencias o sea hay que vincular los temas de clase con los problemas locales para darles soluciones desde la academia y transportar esas propuestas de solución a la sociedad sí resarcir a la sociedad el favor que nos hace con pagarnos un sueldo en la academia por medio de propuestas para solucionar las problemáticas más importantes pues eso es lo que proponen la agenda 2030 el marco de Sendai que atendamos los problemas que son comunes a nuestro entorno a través de la integración de una propuesta más holística sí pero que incluya a distintos sectores de la población y entre ellos estamos los académicos los funcionarios los técnicos pero también la población la población sabe mucho de los peligros con los que conviven no es ignorante pero a veces no tienen los recursos para hacerlo a mí me ha pasado por ejemplo que trabajo con comunidades donde hacemos un atlas comunitario de los peligros y entonces se identifican aquí se inunda aquí se incendió aquí cayó un rayo aquí en este lado hay varios picados de alacrán aquí se presentan vientos muy intensos y destruyó esta vivienda etcétera y ya cuando tienen el panorama de todo lo que ha ocurrido al menos en los últimos 15 años que es la memoria promedio de la comunidad dicen no pues si es importante generar este un enfoque muy preventivo y cómo le hacemos bueno pues una opción es trabajar así a nivel comunidad dándoles talleres dándoles cursos para reforzar sus respuestas y su trabajo preventivo también en sus viviendas que construyan mejor que sujeten el cilindro de gas para en caso de un sismo etcétera hay muchas opciones pero en ocasiones también la autoridad tiene una labor importantísima dicen bueno aquí ya hemos notado que hace falta un puente ¿cuándo nos lo van a construir? ¿con quién hablamos? y cuando vamos con las autoridades a veces las autoridades dicen pues es que ahorita no hay recursos ¿no? entonces pues la gente luego se desilusiona ya no quieren participar y se dicen ¿para qué hacemos este trabajo? si de todo el mundo nos van a dar apoyo ¿sí? entonces hay que cambiar bastantes cosas a nivel político a nivel académico y a nivel comunidad para desarrollar esto que digo que es una cultura pues más preventiva que en realidad es insertar la cultura la prevención perdón en la cultura ¿sí? y en eso pues todavía nos queda un largo camino yo creo como sociedad en nuestro país y a los distintos países de Latinoamérica Justamente esa es la clave son las pequeñas acciones del diario que van pues volviéndose parte de la interacción de la cultura de la información y ese es un reto muy grande ¿no? para nosotros como academia ahora sí que bajar ¿no? toda la información hacerla accesible dar ¿no? las claves exactas porque bueno pues así dicen algunos antropólogos ¿no? algunos sociólogos esta sociedad que te dices que te portes bien pero no te dice cómo hacerlo ¿no? entonces sí entonces claramente ¿no? hablar claramente ¿saben qué? desde lo local desde nuestra problemática aquí común es por ejemplo no sé tenemos una cuestión de garrapatas ¿no? bueno desde obviamente vacunar ¿no? a los animales estar atento ver que no convivan ¿no? todo son cosas son como cosas sencillas que debemos tomar en nuestras manos porque luego pues escala ¿no? se vuelve desastre se vuelve por ahí una plaga y estamos esperando a que la autoridad nos ayude y la cuestión de los gobiernos también es que a veces no hay voluntad política ¿no? a veces entra también la corrupción no sé si seguramente usted sí vio este video ¿no? de unos como condominios así en una heladera y de pronto se mueve ¿no? se mueve la tierra se acomoda y esos condominios se vienen abajo y no solamente se pierden esas casas ¿no? esos condominios sino que afectan a las casas que están abajo ¿no? había negocios era alguna especie como de paradero y entonces pues ya ahí ya hubo incluso pérdidas humanas ¿no? o sea ¿quién autorizó que se construyera en esa heladera cuando se sabe que con las lluvias o con el reblandecimiento propio de la temporada de húmeda pues podría caerse y se cayó en efecto ¿no? entonces también esta cuestión de analizar ¿no? el factor corrupción que nos afecta mucho ¿no? bueno entonces ¿qué voy a ganar yo? ah bueno pues es que podemos reducir mira vamos bueno pero ¿me van a pagar las latas o no me van a pagar las latas si reduzco? ¿no? toda esta cuestión tiene mucho que ver con la cultura y con la educación ¿no? que podamos promover entre nosotros mismos y la situación económica actual de nuestro país también condiciona bastante la labor de las autoridades políticas también hay que entenderlos ¿no? a veces somos muy exigentes como académicos porque pues nuestra condición laboral es distinta y a veces las autoridades no cuentan con recursos económicos y por lo tanto con capacidades para responder como de la mejor manera si están muy limitados no tienen unidades no tienen capacitación no tienen personal suficiente es más a veces ni siquiera el personal que tienen cuenta con la capacitación adecuada ¿sí? sin embargo pues poco a poco tenemos que ir impulsando a que la sociedad sea más consciente de los peligros que se informe más a través de las distintas herramientas y servicios que existen está la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres en Internet con una enorme cantidad de materiales en distintos formatos a nivel de videos a nivel de libros a nivel de infografías que son recursos gráficos muy concretos sobre peligros muy específicos y que cualquier persona desde niños jóvenes hasta adultos pueden entender porque están elaborados con un lenguaje y con gráficos muy accesibles para toda la población hay programas de radio por ejemplo Radio Epicentro que se suma a esta labor que tú estás realizando y que todos los días transmita al menos un programa con uno o más especialistas sobre distintos temas de gestión de riesgos y de protección civil y que son de interés para toda la población y es gratuito el programa está en el Facebook también contamos con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos que reúne a un gran grupo de especialistas de distintas áreas dedicados a la prevención y a la protección civil y que están dispuestos a colaborar con las autoridades en todos los niveles de nuestro país actualmente por ejemplo el colegio está desarrollando junto con la Cámara de Diputados un curso para capacitar a los diputados y a funcionarios políticos de todo el país el curso es gratuito nada más tienen los funcionarios que registrarse a través de un enlace de manera gratuita y participar en los días que dura el curso son alrededor de dos tres días con especialistas en distintas áreas y el propósito es que entiendan la problemática de la gestión y cómo pueden transversalizar y cómo pueden apoyarse en distintas áreas y los grandes beneficios que tiene la prevención por encima de esperar a que ocurra el desastre la Coordinación Nacional de Protección Civil también cuenta con información muy valiosa cada uno de los servicios por ejemplo el meteorológico nacional el servicio sismológico contienen información la UNAM por ejemplo cuenta con una página que se llama UNIATMOS la Universidad de Colima cuenta con una página para el observatorio vulcanológico en fin pues hay que ayudar a la sociedad también a que conozca estos servicios que ya están ahí que están accesibles a través de páginas de internet que no les cuesta nada acceder y que les permiten conocer los peligros del entorno y también formas de prevenirlos cómo construir dónde construir en qué momento salir en qué momento se pueden exponer en qué momento hay que resguardarse en fin todo eso poco a poco creemos nosotros que va a ir cambiando esa cultura actual por una cultura más preventiva y ojalá que así sea claro que sí afortunadamente ya todos bueno la mayoría de las personas contamos con con un celular contamos con acceso a internet se potencializó también el uso de las plataformas de todos estos dispositivos y de pues bueno los sitios de toda esta pues divulgación esta globalización también nos ayudó mucho a conocer otras formas de trabajar en otros lugares del mundo si algo dejó la cuarentena y toda la posterior emergencia por la COVID-19 pues el poder tender lazos y crear redes internacionales para actualizarnos para las necesidades para ayudar sí pero también para trabajar en beneficio de la sociedad y bueno doctor ya para ir cerrando el programa lo primero precisamente para comenzar con la gestión del riesgo es informarnos ya nos comentó de algunas bases de datos que podemos estar revisando pero lo siguiente el siguiente paso cuál sería para que la gente esté atenta y pueda irse involucrando en esto pues definitivamente tomar acciones ahora sí que tomar cartas sobre el asunto dicen no solamente este dedícate sino ocúpate de cuáles son las condiciones que requieres desarrollar para que mejores la prevención de tu vivienda de tu familia de lo que más quieres o sea de tu patrimonio nosotros cuando nos encontramos con una situación desastrosa la verdad es que es muy lamentable todo lo que se pierde en unos cuantos segundos en unos cuantos minutos y cuesta muchísimo trabajo construir ese patrimonio pero hay maneras de evitar ese daño y los invito a que el día de hoy nos acompañen a partir de las 5 de la tarde en el octavo aniversario de Radio Epicentro tenemos justamente un programa especial con invitados que estarán hablando sobre los sistemas de alertamiento temprano tan necesarios en nuestro país para advertirnos de cuáles son los peligros que se están presentando en tiempo real o de manera anticipada y poder tomar medidas preventivas para reducir el riesgo y para mitigar los impactos que pueden producirse excelente hoy viernes 4 de agosto en punto de las 6 de la tarde vamos a dejar la descripción a las 5 a partir de las 5 de la tarde vamos a dejar la descripción ahí en el facebook si doctor en el facebook de Radio Epicentro ahí estaremos a partir de las 5 de la tarde excelente pues bueno los acompañaremos y por supuesto que agradecemos a toda la producción de Radio Universidad en que ya también ya como lo comentó mi amiga Ana Pati García previamente se encuentra ahí activa y ya estamos transmitiendo ahora así que en vivo muchas gracias a Víctor Martínez en los controles por supuesto un agradecimiento muy especial a nuestro invitado el doctor en Antropología Raimundo Padilla Lozoya de la Universidad de Colima y a usted por el favor de su atención y preferencia me despido mi nombre es Aida Morletilla y le invito a continuar con la programación de Radio Universidad que tenga usted una excelente tarde bienvenidos los nuevos lobos aquí a la Universidad Autónoma de Coahuila y también mucho éxito a todos los y las estudiantes que próximamente estarán retomando aquí su trabajo en las aulas bienvenidos ya los estamos esperando y por supuesto por supuesto continuamos trabajando por el bien de la sociedad que tenga usted una excelente tarde hasta pronto termina esta emisión de Universidad y Sociedad un programa de la Coordinación General de Extensión Universitaria muchas gracias por acompañarnos son las dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos temperatura treinta y dos grados Radio Universidad XHUACS ciento cuatro punto uno megahertz de frecuencia modulada transmitiendo con tres mil watts deporte